¡Nena! ¡Ey! Como siempre Sonido Cristal Una cosa brutal y de locos ¡Qué persona es! Hoy en la mañana desperté Llorando Es que tuve un sueño y me dolió ¡Ay, tanto! Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regale Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos el papel Que decía Amor, te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Me quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Sueño, un sueño yo viví Ay, niña Estás junto a mí Un sueño Por suerte que fue un sueño Hoy soy tu único sueño Y allí quiero vivir Desde Uruguay Y Argentina Sonando en vivo Para que rinda, Juli Para que rinda, Juli Me está matando tu indecisión Me está matando tu indecisión Me está matando tu indecisión Eso me quiere el corazón Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer No, no Me está matando tu indecisión Y eso me hiere el corazón Yo sé que siempre Te voy a extrañar Y sé que tú, nena Siempre me recordarás Me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar No te confundas, el mejor sabor lo conseguís acá Tú me vas a extrañar Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escaropiante, ya te freí, ya te sonreí Tan fervorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Dar tus secretos, dar tus momentos Y abrazarte, esperarte, abrarte Darte paciencia, tu loco de mi siempre Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!